Oliver fue atacado en su piso y llevado al hospital. Hay cuatro sospechosos, todos ellos vecinos de él. Vaya, yo buscaría otro lugar para vivir. Amelia dijo que había estado caminando por el parque desde temprano en la mañana. Henry explicó que había estado pintando en su estudio y no había oído nada. Jacob dijo que había estado reparando su auto. Sofía respondió que se había estado bañando durante las últimas tres horas. Mira las manos de estas personas y trata de averiguar quién está mintiendo. Es un poco extraño que Jacob, que estaba reparando su coche, y Henry, que estaba pintando, tuvieran las manos tan limpias. Pero podrían haber usado guantes. Por otro lado, las manos y los dedos de Sofía no tienen arrugas, pero sería una reacción natural de la piel después de tres horas en la bañera. La policía descubrió que había un nuevo contrabandista en la ciudad. Tres personas estaban bajo sospecha. Luna, una conductora de autobús escolar. Jackson, un conductor de camión de bomberos. Y Daniel, un conductor de ambulancia. Todos ellos afirmaron haber estado ocupados con su trabajo desde la mañana. ¿Puedes descubrir quién es el contrabandista? Mira el coche que conduce Daniel. En tales vehículos, la palabra ambulancia normalmente se escribe al revés, para que otros conductores puedan leer instantáneamente la palabra invertida desde sus espejos retrovisores. Bueno, parece que Daniel se ha delatado. Era el día en que se suponía que Jacob sería dado de alta del hospital. Había pasado un par de meses ahí y se sometió a varias cirugías. Su médico le dijo que iba a estar bien. Era seguro dejar el hospital. Pero él no creyó en estas promesas. Con el ánimo bajo, caminó a casa. En el camino, accidentalmente chocó con una anciana. Ella se puso furiosa y comenzó a gritarle. Pero en lugar de replicar, él abrazó a la mujer y corrió a casa. ¿Por qué? Jacob tenía pérdida de audición. No creía que pudiera solucionar su problema. Pero cuando escuchó a la mujer gritarle, se dio cuenta de que el médico le había dicho la verdad. Tal vez el doctor debería haberle gritado. Chloe se quedó hasta tarde en la oficina ese día. Cuando conducía a casa, estaba agotada. En un momento incluso comenzó a quedarse dormida. Fue entonces cuando sucedió. Se salió de la carretera y se estrelló contra la cerca que estaba en su camino. Ya no podía controlar el coche. Se deslizó por una colina empinada y terminó en un lago. Chloe no podía mover los brazos. Estaban atascados. No podía desabrocharse el cinturón de seguridad ni abrir la puerta del coche. El auto se hundió hasta el fondo del lago. ¿Chloe estaba condenada? Los equipos de rescate llegaron tres horas después. La mujer todavía estaba en el auto, pero estaba viva. ¿Cómo sobrevivió? Después de que el auto golpeara el fondo del lago, el agua solo llegó hasta la garganta de Chloe. Era un sitio muy poco profundo. Menos mal, ¿eh? Era el cumpleaños de Jack y recibió un regalo con el que había estado soñando durante mucho tiempo. Una motocicleta. A la mañana siguiente montó su moto a la universidad y la dejó en el estacionamiento. Durante la hora del almuerzo, Jack decidió revisar su motocicleta. Imagina su horror cuando descubrió que alguien había roto sus espejos. El guardia de seguridad le dijo a Jack que solo otras tres personas habían salido del edificio por la tarde. Eran Owen y Sam, dos mejores amigos, y Laila, la chica a la que alguna vez le gustó Jack, pero que él rechazó. Owen dijo que él y Sam habían ido al café del campus para comprar unos sándwiches para el almuerzo. Sam lo confirmó. Luego agregó que Laila podría haber dañado la moto por venganza. Pero Laila le dijo a Jack que su mamá la había visto y habían pasado dos horas juntas. Entonces, ¿quién miente? Owen tiene una bolsa de papel que dice entrega de comida escrita en ella. Significa que los muchachos ordenaron su almuerzo, no lo compraron en el café, rompieron los espejos de Jack e intentaron incriminar a Laila. El detective Taylor estaba persiguiendo a un criminal peligroso. De repente, el hombre entró en un hospital. Oh no, hay cientos de habitaciones ahí. Por suerte estaba lloviendo y el criminal dejó sus huellas en el piso. El detective la siguió y entró en una pequeña habitación. Había tres personas ahí, todas cubiertas con vendajes de pies a cabeza. Pero una de ellas era un paciente falso. ¿Quién? Era el del medio. Ni siquiera tenía un historial médico al lado de su cama. Pero qué trabajo rápido con los vendajes. El director general de una gran empresa llamó a la policía. Estaba seguro de que una de sus empleadas, Victoria, había robado una tarjeta de memoria con información secreta. Iba a venderla a sus competidores. La policía llegó a la casa de Victoria, pero la mujer no dejó entrar a nadie sin una orden judicial. Los oficiales tuvieron que irse para conseguir todos los papeles necesarios. Cuando regresaron, Victoria ya estaba sentada en su auto, lista para partir. Los policías arrestaron a la mujer, registraron su auto y su ropa, pero no encontraron nada. Y luego, cuando estaban a punto de darse por vencidos, uno de los detectives se dio cuenta de dónde Victoria había guardado la tarjeta de memoria. ¿Puedes descubrirlo? Cuando la policía acudió a ella por primera vez, la mujer tenía el pelo suelto. Pero después de eso, Victoria cambió su peinado. La tarjeta de memoria está en su cabello. Michael iba a casa del gimnasio cuando todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, descubrió que estaba en una habitación cerrada. Junto a la puerta había una computadora con un teclado. En la pantalla había un acertijo. Michael tenía que escribir la respuesta correcta y la puerta se abriría. El acertijo decía así, ¿Hace dos personas de una? ¿Qué es? Michael tecleó la palabra necesaria y la puerta se abrió. Era libre de irse. ¿Cuál era la respuesta? Un espejo. Ah, yo pensé que era una sierra circular. Pero esto es mejor, sin tanto desorden. Dos mejores amigas, Emily y Luna, llegaron a una peluquería popular y costosa. Al principio, la recepcionista les dijo que solo tenían un peluquero disponible. Pero después de hacer una llamada telefónica, anunció felizmente que habían encontrado a otro. Emily y Luna podrían arreglarse el cabello al mismo tiempo. Pero en el proceso, las chicas se dieron cuenta de que uno de los peluqueros era falso. ¿Cuál? Amos peluqueros están usando tijeras comunes, pero en lugar de laca para el cabello, el de la izquierda sostiene una lata de repelente de insectos. Sí, esa era una gran pista. Un hombre en bicicleta agarró el bolso de Sarah con todos sus documentos, dinero y teléfono inteligente, y se fue a toda velocidad. La única forma en que la chica puede recuperar su bolso es tomar el automóvil de alguien y seguir al criminal. Hay tres vehículos estacionados cerca. ¿En cuál puede irrumpir y llevárselo? Ups, quiero decir, ¿pedir prestado? Un hombre está sentado en el auto azul. Eso no es bueno. Si decide tomar el rojo, la cámara de seguridad la detectará. Su única opción es el vehículo marrón. Ah, ¿y Sarah? No olvides devolver el auto cuando recuperes tu bolso. Mary y su hermano menor, Alex, estaban cazando hongos en el bosque. Espera, ¿cazar hongos? ¿Qué haces? ¿Te acercas sigilosamente a ellos para que no se escapen? Ah, como sea, comenzaron a pelear. Alex se enojó y se escapó. Después de varios minutos, Mary corrió tras él. Todavía estaba furiosa, pero también preocupada. Pronto la chica llegó a un pequeño río. Un hombre estaba sentado en la orilla. ¿Viste a un adolescente aquí? Preguntó. Sí, tomó un bote y llegó al otro lado. Pero Mary no le creyó al hombre. ¿Por qué? Efectivamente, hay un bote al otro lado, pero los remos están al lado del hombre. ¿Cómo podría el chico cruzar el río sin ellos? Entonces, ¿dónde está Alex? ¿Secuestrado por los hongos que escaparon? Puede que nunca lo sepamos. Ella vino a una fiesta a la casa de su mejor amiga. Era una de acertijos. Todos los invitados tenían que descifrar misterios y participar en diferentes desafíos. La tarea de Ella era salir de una habitación cerrada con llave en el sótano. Le vendaron los ojos, la llevaron abajo y la dejaron sola. Después de quitarse la tela de los ojos, ella notó que la puerta tenía un código de bloqueo. También vio una hoja de papel tirada en el suelo junto a la puerta. Había cuatro flores dibujadas ahí. Ella las miró por un momento e ingresó el código correcto. La puerta se abrió y la chica se unió a la fiesta. Entonces, ¿cuál era el código? Ella contó los pétalos de cada flor. El código era 5-7-4-8. Carter estaba visitando a su amigo Mateo, que vivía en otra ciudad. Mateo amaba los acertijos. Por la noche, desafió a Carter a que consiguiera la llave de la habitación de invitados donde se suponía que iba a dormir. Mateo dejó caer la llave en un balde lleno de agua fría y le dijo a Carter que la sacara, pero no podía tocar el agua ni usar nada para sacar la llave. Esa noche, Carter durmió en la habitación de invitados. ¿Cómo consiguió la llave? Puso el balde sobre el fuego. El agua empezó a hervir y pronto se evaporó. Después de eso, Carter recogió la llave. Nora era agente de seguros. Una vez, su clienta la llamó temprano en la mañana. La mujer estaba llorando por la noche. Alguien había irrumpido en su casa. Cuando la mujer tuvo el valor suficiente para bajar las escaleras, el ladrón ya se había llevado todos los objetos de valor. Cuando miró por la ventana, el hombre estaba huyendo. ¿Recuerdas cómo era? Preguntó Nora. La clienta respondió, Afuera todavía estaba oscuro. Me di cuenta de que era un hombre alto y delgado. Tenía cabello oscuro y vestía una camiseta con cuello en B. Nora se dio cuenta inmediatamente de que su clienta había organizado el robo. ¿Cómo lo descubrió? Estaba oscuro y el hombre estaba huyendo de la casa de la clienta. Entonces, ¿cómo pudo ver la mujer que llevaba una camiseta con cuello en B? ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo lo descubrió? Loscuro, ¿no? ¿Cómo lo descubrió? Gracias por ver el video.